Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de este Flash Informativo a través de su noticiero La Lupa Araucana. Hoy es 14 de febrero del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando ya en materia, un nuevo secuestro se presentó en el departamento de Arauca. Una mujer y su bebé de tan solo tres meses fueron secuestradas el día anterior en la vía que comunica Arauca capital con el municipio de Tame. María Umbarila y su bebé de tres meses fueron secuestradas por hombres en motocicleta que interceptaron el vehículo donde se desplazaba la víctima entre Betoyes y Flor Amarillo en el municipio de Tame. Las autoridades de Arauca creen que el secuestro es de carácter extorsivo. La mujer se movilizaba en su vehículo junto con su familia cuando fue interceptada en la vía que comunica al municipio de Tame con la capital araucana, más exactamente entre Flor Amarillo y el centro poblado de Betoyes. El comando del departamento de policía de Arauca se permite informar del secuestro de la esposa y la hija de un veterinario del municipio de Tame, cuando se transportaban en el sector rural de Flor Amarillo en su vehículo. Fueron abordados y bajados a la fuerza por delincuentes armados, llevadas con rumbo desconocido. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional activaron toda la ruta de protocolo para la atención del caso. La defensoría del pueblo fue la primera en emitir alerta sobre el secuestro y pidió respetar sus vidas y liberarlas, para lo cual ofreció sus canales humanitarios de mediación. La Organización de Naciones Unidas, mediante un mensaje en redes sociales, también urgió la liberación y el respeto a la vida de las secuestradas. La Policía y el Ejército adelantan operativos de búsquedas en las vías de Tame para dar con el paradero a la mujer y de su bebé. Aún se desconoce qué grupo armado ilegal los tiene en su poder.